Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo de cosas raras de Aliexpress. Bueno, de Aliexpress y de alguno más, porque te elita. Esta vez vamos a hacer comparación de más chino con más chino que es nuestro Aliexpress. Y para mí claramente sale ganando Aliexpress porque tenemos muchísimas más variedad a bastante menos precio. Pero es que igualmente me parecen ridículos las dos cosas, pero bueno. Y vamos a empezar indagando en la página de Moschino que me deja loca. Y encontramos este bolso baguette por nada más y nada menos que 995 euros. Ahí es nada. Comparamos con nuestro Aliexpress y tenemos este de aquí un poco más chiquitico, pero más grueso, con lo cual te caben más cosas. Por 16,75 euros. Vamos a ver, yo creo que es una cosa muy horrorosa de bolso, la verdad. Hay que tener muy poco gusto o comprarlo para una coña, no, no sé. Pero bueno, ya partiendo de ahí, vale, te lo vas a comprar. Pero en qué cabeza cabe comprártelo por 995 euros. Pudiendo entrar a Aliexpress y comprártelo por menos. Bueno, por mucho menos. Pero vamos, que ahí no acaba todo. Porque es que yo ya entro a la página del Moschino y me lío a ver fotos y fotos. Y yo veo a esta señora ahí tan bien plantada, tan arreglaica y la veo con la barra de pan. Y es que yo ya me termino de morir. Y luego tenemos nuestro Moschino. Ahí tenemos variedad de pan, no uno solo. Tenemos pan de molde por 36,10. Y tenemos pan de molde con mantequilla, con mermelada, con huevos y bacon por 16,98. Tenemos nuestro pan de molde y lo tenemos crudito y más tostadejo. Es que, ojo, eh. Nada más que por 7,19 y encima tiene una carita feliz. Venga, Moschino, que te quedas en mantillas. Y ya para rematar la faena tenemos toda la barra del pan de molde. Mira qué apañao. Pues para meter tus cosméticos, tus cositas... Por 9,79. Luego tenemos estos minis más chiquitinos. Por 21,82. Que es que me parece el tamaño ideal para meter una gafa. No sé por qué es un bolso, pero me parece el tamaño ideal para las gafas. Y luego ya tenemos estos de aquí, súper graciosos, que los tenemos crudos, tostados, quemados... Pero volviendo al Moschino, tenemos otro que ya supera lo insuperable, que es el apio. 3.700 pavos. ¿Cómo os quedáis? Yo de verdad necesito, necesito saber vuestra opinión aquí abajo, porque si esto se vende es porque alguien lo compra. Y bueno, Aliexpress es un poco... Que puedes buscar como cosas de broma o para disfraces. En la otra, pues tenemos cosas que son como para comprar en serio. Y si fuese para una broma, te vas a gastar 3.700 euros. Es que no sé, o sea, necesito saber vuestra opinión. ¿Quiere ser hasta 3.700 euros en un bolso de apio? Es que ya no es en un bolso, porque yo en un bolso cualquiera no me lo gastaría, pero de apio. Que además no te cabe nada, si es que no te caben ahí. Y luego ya, es que termina de salir la señora esta, así, súper bien vestida. Con su bolso de apio. Y me parece una señora que acaba de venir del mercado. Y no sé, es que no sé. Claro, aquí va con ventaja, porque en nuestro más chino no tenemos apios. Yo por más que he buscado apios con lechuga, nada. Chico, lo más que he encontrado es esta bandolera de Edamame. Por 15,83, que también te digo, por lo menos es espaciosa. Bueno, ya con otra cosa que me quedo loca del moschino, es con esta bolsa de panadería, que es que además es de papel reciclado. Por 450 euros. Es que yo voy al Lidl y hay bolsas de papel reciclado por uno con algo. Bueno, 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 bueno. Y ya el panecillo, el panecillo de pueblo. Mira, qué redondico, qué apañado, que no te cabe, no más que la pastilla de chicles por 695 euros. Oye, qué detalle, no son 3.700. Y ya, es que cada vez que veo a la señora, me muero, pero me muero. Porque es que mira, si es que parece un niño en el recreo, con su panecico, es que no puedo. Os voy a dejar todos los enlaces abajo por si te da por comprarte una barra de pan del moschino o por si te da por comprarte un pan de molde del moschino. Yo os lo dejo todo abajo como siempre porque luego, pues oye, pues hay gustos para top. Porque, sorprendentemente, ha habido muchas ventas de otros vídeos de estos de cosas raras de Aliepress. Quiero pensar que la gente no se lo compra en serio, pero, pues bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? No vamos a jugar con los bolsillos ni la felicidad de nadie. Ahora sí, de verdad, he visto un bolso de moschino que sí que me gusta, que es este de aquí. Además, yo lo he tenido, obviamente lo he tenido de más chino, bueno, en este caso de más coreano. Porque me lo pedí en YesStyle, así que, pues si os gusta, porque mucha gente sí que me preguntó por él, os voy a dejar el bolso por aquí. Lo tenéis en muchos colores, os voy a dejar mi código de descuento y el enlace abajo. Y, bueno, eso sí que me merece la pena, pero lo lleva por... ¿a mí? No. En fin, os leo abajo. Dejadme un like en este vídeo si os ha gustado. Suscríbete si no estás suscrita o suscrito en este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!